Para convertir este decimal periódico puro en fracción, primero en la parte de arriba colocamos todo el número, pero sin el punto y sin el sombrero, o sea va a quedar 0, 2, 2, ¿verdad? Pero a este lado como no vale el 0 solamente sería entonces 22, ya está, y se le resta el número que está antes del punto decimal, o sea 0, pero 22 menos 0 va a ser 22, ¿verdad? Ya está, y abajo, a ver, después de este punto decimal, ¿cuántos números debajo del sombrero hay? Dos números, ¿verdad? Entonces dos nueves, si es que hubiera un solo número cualquiera, por ejemplo un 4 nada más debajo del sombrero, hubieras puesto solamente un 9, y listo, arriba quedó 22 nada más, y abajo 99. ¿Se podrá simplificar esta fracción? Sí, ¿verdad? Aprovechando que arriba y abajo hay un número de dos dígitos que son iguales, o sea acá 2 y 2 iguales, acá 9 y 9 iguales, o sea se les puede sacar onceava, onceava y onceava. 22 entre once, 2, 99 entre once sería 9, ¿qué quedó? Dos novenos, ya no se puede seguir simplificando más, porque por ejemplo arriba está el 2 que solamente tiene mitad, pero abajo no tiene. Respuesta final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.